¡Suscríbete! Ahí tienes un bikini y esa ropa la doblas y la pones para atrás ¿Qué es eso chava? Todos los cueros además que están pulizados ¿Dónde estás estriendo de balada? Sí ¿Con un rira? ¿Tiene hielo? ¿Cuánto estará ahorita de caliente? Porque se siente bien feo Noventa ¿Noventa? Es que lo me da ¿Y ya vas a echar los cueros? No, pero están pulizados los cueros se echan hasta el último Ya casi cuando pase como una hora No más que para que se desfile Es harta carne confiérame Sí Aquí mi esposo va a hacer unas carnitas este porque le encargaron para para una fiesta y y apenas las va a hacer porque luego van a venir a recogerlas Si las van a levantar ¿verdad? Sí Sí ¿Las horas primero? Sí Primero Aperar el color No me brincas para que agarren color Para que agarren color Para que agarren color Y la sacas luego No hombre ahorita está bien caliente ¿Qué traes tú? Ay pero se van a quemar Está bien fuerte el sol Sí mami Miren mis niñas A estas horas Es temprano Y el sol está bien fuerte Pero ellas se quieren andar mojando Pero pues también se enfadan Y ahora sábado No vamos a salir Porque mi esposo anda En esto de las carnitas Y pues prefiero quedarme aquí Con él para que no se quede solo Mañana me voy a matar otra vez Ajá ¿Sí? Mira hay una roca ¿Qué traes en la boca mami? A ver ¿Qué traes en la boca? ¿Qué traes en la boca? A ver Yo creo que se va a venir el agua ahorita Está Miren se ve allá una nube que ¿Qué? ¿Qué? No está en la boca No está en la boca Sí Ya andan metiendo El cazo Al garage Porque Ya se vino La goteadera Que ahorita ya no tarda en llover Saludos No más ¿Nomás esa vas a hacer? Ya siempre te pidió una uchala ¿Qué? 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 Uno y media Gracias Gracias Y grabarlos a los otros ¿Los grabo? ¿Qué quieres decir a tus amiguitos? Ya me estoy mojando un poquito Ya se vino Ahora sí No se alcanza a mirar las gotas Pero ya está goteando Mi mamá Mi mamita chula Ya había salido ¿No? Ya salió Y aquí se están cociendo las carnitas Mira Qué buenas se miran Mira Bien buenas ¿Ya casi están o no? Un poco y poco no ¿Sí? A las 5 van a estar ¿Y no te dijeron que a las 4? ¿Eh? ¿No te dijeron que a las 4? Sí, pero ya le dije al muchacho yo que A las 4 me decí que me diera Tú di algo Aquí quedaron ya las Saqué las carnitas Y esto ya es lo último Que Vamos a sacar Chicos Saludos ¿Quieres saludar? Es mi hermano Somos vecinos Ah, para los hielos Sí, ahí voy A ver, graba tú O bueno, ya le... Aquí ya están las carnitas Ya las demás ya las entregaron Estas son las que hizo para nosotros Poquitas Están bien ricas Son estilo Michoacán Estilo Michoacán Sí, pues son... Las hice ochente Las hice ochente, ¿verdad? Y aquí tengo arrocito Que es de ayer Que había hecho Este... Más o menos Y quedó Lo bueno que quedó Y ahorita ya guisé frijolitos Para... Para... No, mi hija Con... ¿Hontan no las pinzas? Las pinzas, Hontan Aunque tengan ahí Como quieran, van a ser final No, mi hija Con la mano no Mi hijo, pásame la pinza, ¿no? Para... Porque yo la... ¿No tú haces blanco? No, no, no Te dije que uno spray Y uno de estos No, pues chava Este hibeto me dijo Que pura negra ¿Ah? Me dijo pura coca Él me dijo No, traiga pura coca Pues yo te dije una de esas Porque yo no tomo esto No quiero todo este pedazo No, hija, pues Pues pasan No se es silicana No, deja que vaya Y me lo trae el ton ¡Ay, Pechi! ¡Ay, ya no quiero! No, pues ya sí ¡Está buena también! ¡Ay, diablo! Puso la nuera Que la caguaba ¡Pinche cumpa! Aquí están las carnitas Estilo Michoacán Miren, mi papá Le está echando una mordida La pata ¡Ay, perdón, eh! Es que da risa Sí Miren qué deliciosidad Son carnitas Michoacanas ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Gracias por que venimos ¡Gracias!